¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos, darles una muy cariñosa bienvenida a una nueva sesión de Conexión Empresarial. Multiplataforma, tenemos que decirlo, así que me voy a tomar mi tiempo porque estamos a través de la radio, 102.5 en la frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, Diario TV, estamos además por Canal por Cable, el R2 TV en Antofagasta y el Canal 5 en la región de Los Lagos. Así que un cariñoso saludo para todos ustedes y darles esta bienvenida a este encuentro. Ya está en pantalla, ya lo van a ver y lo vamos a celular inmediatamente, Hernán Cheire Hernán. Y un gusto, un agrado saludarte. Bienvenido. Les cuento que Hernán Cheire actualmente es director del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, en donde hay mucha actividad, no solamente académica, hay mucha energía ahí con la juventud que también quiere emprender hoy por hoy, Hernán. Mucha energía emprendedora. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación, una vez más. No, encantado. Además, fíjate que siempre es interesante, Hernán, poder compartir con nuestros auditores y televidentes todo lo que está pasando en nuestro país con distintos temas. Si bien es cierto, el emprendimiento para nosotros como programa es nuestro corazón, nuestro core, pero está temas como hoy día, muy vigente. Estamos hablando para los dueños y dueñas de negocios, de empresas que nos están escuchando y viendo. Uno de los principales dolores, ¿hablemos de los dolores? ¿Te parece? Hablemos de los dolores. Ya. Uno de los principales dolores que tiene el dueño de una empresa al que quiere emprender es acceso al financiamiento, por una parte. Por otro lado, cuando comienza a hacer negocios con una empresa, se convierte en proveedor, viene un problema que lamentablemente todavía se arrastra en Chile, que es ¿cuándo me van a pagar? Y hoy día tenemos ya un proyecto de ley, que ahora se anunciaron hace poquito un paquete de modificaciones a este proyecto de ley para el pago oportuno a las pymes. ¿Será suficiente? ¿Es un buen camino que se comienza a transitar, Hernán? A ver, yo creo que sí, que son todos pasos que van en la dirección correcta. Yo creo que es interesante que ustedes sepan de que ustedes que tienen ganas de emprender de repente, que de acuerdo a las cifras que muestran los estudios que nosotros hacemos en la universidad, más o menos uno de cada cuatro chilenos declara estar realizando alguna actividad emprendedora. ¿Uno de cada cuatro? Uno de cada cuatro, más o menos. Y de los que no están emprendiendo, la mitad dice que le gustaría emprender. Por lo tanto, usted que tiene la duda a veces si puede hacer algo o no, mire, son muchos los chilenos que están en la misma línea. Y obviamente el acceso a financiamiento es muy importante en ese sentido. Y Corfo, Cercotec, son entidades que tienen programas para ayudar a dar ese primer paso. Pero bueno, uno no puede depender siempre del apoyo que le entregue el Estado. También importa mucho lo que uno está haciendo desde el punto de vista de la gestión de su propio negocio. Y en ese sentido, claro, usted le va a acabar probablemente más de una vez que está vendiendo algo y le pagan no sabe cuándo. Siempre se dice a veces, mira, aquí el pago es muy largo. Las empresas grandes pagan a 60 días, a 90 días. Y un poquito más de repente. Sí, pero a ver, el problema principal, desde luego, es que paguen a un plazo muy largo. Pero el principal problema es que a veces uno no sabe cuándo le van a pagar. Por eso que el nombre de este proyecto de ley es Pago Oportuno. Que si la factura o el convenio dice que le van a pagar a 60 días, bueno, que sea 60 días y no 65. Porque a veces para financiarse las empresas de menor tamaño, el emprendimiento, recurren a los factoring. Y en los factoring le descuentan. Obviamente le cobran un interés, una comisión para hacer la operación. Pero bueno, es una alternativa de financiamiento que tienen las empresas de menor tamaño. Pero qué riesgo hay. Que a veces uno va al factoring y dice, bueno, pero ¿cuál es la fecha de verdad de pago que tiene esta factura? Y a veces no es la que aparece ahí en el encabezado de la factura. Y tú dices, bueno, es el encabezado y podrán ser 60 días, etcétera. Pero puede que sea más. Entonces, esa incertidumbre hace que sea mucho más difícil poder utilizar la factura para financiamiento. Entonces, el proyecto lo que tiene establece un plazo máximo de 60 días. Y a contar de esa fecha, si la empresa demora más, tendría que pagar intereses a partir de eso. Por lo tanto, eso obviamente es una compensación que le estaría entregando a la PyME que está en esta situación. Y de común acuerdo también podrían acordar ambos que desde una fecha anterior podrían pagar intereses. Pero lo central yo creo que es eso, es establecer que el pago sea oportuno y que pueda ser predecible. Yo creo que ese ya es un avance importante. Es un avance. Lo otro, dentro de las indicaciones, tiene que ver con el IVA, que es un gran reclamo. Porque en el fondo el que se queda, en este caso, sería el cliente, hace uso. Y eso también es una carga tributaria para el PyME. Yo diría, eso está modificado. ¿Tienes claridad de cómo debiera funcionar? Es que más que una carga para la PyME, en ese sentido, desde luego la PyME entrega una factura y si no le pagan tiene que pagar el IVA. El IVA, claro. Pero también la otra parte puede hacer uso de ese IVA aunque no haya pagado. Entonces, lo que está contenido en el proyecto de ley es que si esa empresa grande, por así decir, no le ha pagado todavía a la PyME, a su proveedor, no va a poder hacer uso de ese crédito tributario del IVA. O sea, solamente podría usarlo para su beneficio como empresa grande, entre comillas, en la medida que le haya pagado la PyME. Entonces, ahí opera por la línea, más que de estar prohibiendo cosas, de generar incentivo. Bueno, usted quiere usar el IVA, bueno, pague entonces, mientras usted no haya pagado no va a tener. Son pequeños cambios que yo creo que sí son importantes. Y al final, obviamente hay un tema cultural de esto, son cosas que se arrastran hace mucho tiempo, hay inercia, y tenemos que decir también, el Estado tampoco es un buen pagador siempre. Oye, sí, tremendo dolor. El Estado también tiene que dar un ejemplo en ese sentido y mostrar que es un buen pagador, y en ese sentido también el proyecto tiene elementos que van en esa dirección, para que también paguen, o sea, que lo mismo se les aplique a ellos con un cierto periodo de ajuste. Y bueno, hay toda una crítica porque los establecimientos de salud están al margen de esto, como hemos visto en la discusión que hay sobre los temas fiscales en general. En general, en el sector salud hay un sobregasto muy grande y normalmente ellos se demoran bastante más en los pagos, y eso les genera un problema, obviamente, a quienes son proveedores del sector público chileno en el ámbito de salud. Por lo tanto, también hay que, con el paso del tema, también van a tener que integrarse al mismo estándar, igual que los municipios también. Eso te voy a comentar, ¿no? Entonces, municipios y sector salud están todavía en un tratamiento especial dentro, en el ámbito de este proyecto de ley. Pero, si uno hace como una raya para la suma, yo creo que va a ser muy importante y es un paso más, no es lo único, aquí no hay una bala de plata que le va a resolver todos los problemas, pero uno lo detecta y nosotros lo detectamos también en nuestras mediciones que hacemos en la Universidad de Desarrollo, es esa incertidumbre por los pagos en la que genera mucho problema. Entonces, en la medida que un proyecto de ley ayude a ponerle un cierto marco a esto y a acotarlo, es un beneficio para las pymes. Y otro de los puntos que se comentaba, a propósito del plazo 60 días, al día 61 le comienza a generar interés al que no paga. Eso también dentro de lo que hemos hablado, Hernán, fíjate que está el sello Propyme. Tener que llegar a obligar a hacer cosas que deberían ser absolutamente parte de un quehacer normal dentro de lo que se desarrolla hoy día en una economía que pretende ser una economía desarrollada. Estamos hablando, conceptos permanentemente con nuestros auditores, de comercio justo, estamos hablando de economía colaborativa, economía del conocimiento, y además trabajo colaborativo entre lo que es sector público y sector privado. Pero cuando pareciera que un eslabón se suelta, se sale del engranaje, obviamente que provoca, por una parte, un estancamiento en un sector productivo que todo el mundo lo dice, que las pymes hoy día tienen el valor agregado de generar más del 70% de la fuerza laboral en el país. Entonces, escuchamos, por ejemplo, recientemente al presidente Sebastián Piñera, cuando hizo estos dos anuncios, mejores salarios, mejores condiciones, todo eso requiere también de una voluntad. Y ahí es donde me da la sensación a mí, Hernán, no sé qué mirada tienes tú al respecto, y no solamente cargarle los dados a las grandes empresas, porque también hay medianas empresas, o incluso a lo mejor las propias pymes, que haciendo negocios entre ellos muchas veces incurren en estos mismos, en estos mismos vicios, en estos mismos errores. Ahí yo creo que más que obligar, tiene que haber un tema más de voluntad, como pasa en países y economías desarrolladas hoy día. Yo no tengo ninguna duda de eso. Yo creo que la ley es parte de la solución, es obligarlos, porque un cuerpo legal lo establece. Pero, por sobre todo, tiene que ser parte de la cultura, y más que la cultura como una cosa así un poco etérea, algo como el incentivo real. O sea, hay ámbitos, por ejemplo, hay consumidores, en distintos países del mundo, en Chile también, que privilegian un fabricante de algún producto que, por ejemplo, en su proceso no contamina. Porque uno dice, mire, yo como consumidor me gusta un producto de una empresa que no contamina, por lo tanto, yo quiero premiarla en el sentido que voy a preferir ese producto respecto del que ofrece el competidor del lado, porque este no contamina y este sí. Simplemente porque yo como ciudadano me gusta eso. Bueno, haciendo el símil, en el caso de los pagos, hay personas que pueden decir, mire, ¿sabes qué más? Yo prefiero comprar productos de una empresa grande, entre comillas, pero que le paga tiempo a las pymes. Y ahí está el tema del sello pro pyme. El sello pro pyme lo que tiene es una cosa de poder mostrar al resto de la comunidad, decirle, mire, yo soy y tengo este sello porque me he comprometido a pagar dentro de ciertos plazos, bajo ciertos estándares. Y eso es una señal para que los consumidores vean y digan, mire, usted prefiera productos de esta empresa porque esta empresa le paga a las pymes en tiempo justo. Ahora, eso es una señal por el lado de los incentivos, de que la gente va a preferir naturalmente este tipo de producto y se une y se complementa con estos temas legales que le dan una fuerza distinta, obviamente. Absolutamente. Declaraciones, por ejemplo, de Alejandra Mustaqui, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, que ya debe tener más de 30.000 socios a lo largo del país, comentaba y decía, uno como emprendedor, el ideal sería que nos pagaran a 30 días, pero 60 días ya está bien. Pero se detenía en un punto que tú estabas mencionando, Hernán, que de verdad se cumpla, se cumpla el plazo comprometido porque con certeza uno logra también saber cómo rediseña su negocio. Porque si yo soy pyme y establezco, por ejemplo, un vínculo con una gran empresa y tengo certeza de que me van a pagar en el día 60 o por último llego a un acuerdo, como decías tú, y me van a pagar en el día 65, perfecto, pero va a ser en el día 65. Y eso me permite a mí, como empresa, como pyme, diseñar mi carga financiera, hacer toda mi estructura, mi arquitectura financiera, de tal manera que me mueva yo con estos plazos. Y ahí tal vez podríamos comenzar a evitar, o no sé si tú coincidirás con esta apreciación, de alguna manera a ir bajando también nuestra tasa de mortalidad. El famoso valle de la muerte, uno de los principales motivos es justamente porque nos quedamos sin caja, sin flujo. Y eso seguramente más de algún empresario que nos está escuchando o viendo en este instante ha sido un reemprendedor. O sea, tuvo un emprendimiento, falló y volvió a emprender. Y si le preguntamos, lo más probable es que nos conteste el tema del financiamiento. Bueno, al final las empresas de cualquier tamaño cuando quiebran lo hacen por un problema de liquidez de caja, no necesariamente porque el negocio sea malo o porque su producto no tiene perspectiva. A veces se quedan, tienen problemas de caja, liquidez de corto plazo y eso los hace irse de espalda. Alejandra Mustaqui efectivamente ha dicho que es un buen primer paso esto de que el pago sea a 60 días y ella preferiría que fuera a 30. Y ahí, ojo con eso, pero yo estoy seguro de lo que tú dices aquí, lo fundamental más que el plazo es la certeza de que uno le van a pagar en un cierto periodo. Porque uno podría decir, oye, obliguemos a que paguen a 30 días, obliguemos a que pasen a 15 días incluso. ¿Por qué no? Si es por colocar en una ley. Exacto. Para qué decir 30, digamos 15. 15, claro. Al final del día lo que va a ocurrir es que si a esa empresa grande le obligan a pagar a 30 días, probablemente le va a ofrecer un precio un poco más bajo. O sea, igual le va a cobrar a esa pyme por el menor plazo pagándole un precio menor. Tenemos que ser realistas. Los mercados funcionan así, esa es la realidad. Por lo tanto, lo que uno gana por un lado lo va a perder por otro. Pero a mí me parece que 60 días como referencia es un plazo bastante razonable. Y lo fundamental, creo yo, es tener esta certeza de que si dice 60 días, dice 55. Incluso si dice 65 días, la van a pagar un interés, que eso se va a cumplir. Porque eso le va a permitir ordenar su carga financiera y de esa manera le va a poder dar mucho más estabilidad a su emprendimiento. Así es. Estamos conversando con Hernán Cheire, director del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo en esta sesión de Conexión Empresarial. Volvemos. Continuamos nuestra conversación junto a Hernán Cheire, director del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. A propósito, Hernán, dentro de las múltiples tareas que ustedes realizan ahí en el Instituto de Emprendimiento está el GEM. Que fíjate, el GEM es una muestra que se hace a nivel, un estudio que se hace a nivel mundial, pero también se practica, obviamente, a nivel local. Y ustedes vienen haciendo esta tarea hace ya varios años. Me ha tocado conversar con Vesna Mandakovich. Y los números que se van mostrando son bien interesantes porque de alguna u otra forma nos da una idea más concreta de lo que está pasando con el mundo del emprendimiento en Chile, Hernán. ¿Cómo has visto tú la evolución? No, la evolución ha sido bien impactante. La medición en Chile se hace ya por parte de la Universidad de Desarrollo más de 10 años. y es increíble ver cómo cada vez más chilenos quieren emprender. Hoy día yo podría decir que más o menos uno de cada cuatro chilenos declara estar realizando alguna actividad de emprendimiento y de los que no emprenden, a la mitad, al 50% les gustaría emprender en algún momento. Y, bueno, ese 25%, por así decir, el uno de cada cuatro, hace 10 años atrás era 14%, 15%. O sea, ha subido. Dentro de los países que conforman la OSD, este como grupo de países desarrollados y países que... este como grupo de países que se han puesto de acuerdo para desarrollar y compartir políticas públicas bajo ciertos principios sólidos, en fin, y bien inspirados, por así decirlo, Chile es el país que tiene la tasa de emprendimiento más alta. Más alta, sí. O sea, no hay ninguna duda de que este va a ser una forma de darle cabida a muchas personas que es una oportunidad nueva. El emprendimiento en algunos países, países de África, países de Centroamérica, es elevado, pero es elevado porque es un emprendimiento por necesidad. Una persona que no tiene un trabajo, que no tiene cómo subsistir, bueno, no le queda otra cosa que hacer cosas por sí mismo. Exacto. Colocar un puesto para vender algo en una esquina, claro, uno puede decir que es un emprendedor, pero es por necesidad. En Chile lo que más ha crecido es el emprendimiento por oportunidad. Gente que decide, sabe qué más, yo quiero ser el arquitecto de mi futuro y por lo tanto yo quiero hacer algo por mí mismo. Eso ha aumentado mucho. Ya lo que es bien notable y que sintoniza un poco con lo que estamos viendo en estos días en Chile, a raíz de estos movimientos feministas, ¿verdad? Por ciertos reclamos que están haciendo en términos de discriminación, que enfrentan a la sociedad en los trabajos, que les pueden pagar menos y trabajan lo mismo que un hombre, etcétera. Bueno, el emprendimiento femenino de las mujeres también ha aumentado bastante. Eso lo muestran las cifras nuestras. Y si uno lo piensa objetivamente, el emprendimiento para las mujeres es una excelente forma de insertarse en el mercado laboral. Uno, porque tienen flexibilidad horaria, tienen flexibilidad en cuanto al lugar desde el cual pueden realizar sus labores. Exactamente. Y eso les permite, a veces, por las inflexibilidades propias que da el trabajo fijo en contrato, en una empresa que está ubicada en un lugar X, quizás lejos de su casa, obviamente le coloca más limitaciones. Sin perjuicio de todo lo que tenemos que avanzar como sociedad en que hombres y mujeres compartan los roles, digamos, de padre y madre, en la ciudad o los hijos, en los temas familiares. Sin perjuicio de lo que hay que avanzar ahí. Bueno, este es un ámbito que también podemos aprovecharlo, que haya más emprendedoras mujeres, que usen a través del emprendimiento sea el mecanismo por el cual se insertan en el mundo del trabajo. Si uno también compara con los países estos del OECD, los países más desarrollados, en Chile, si hubiera aumentado la tasa de participación. O sea, qué porcentaje de las mujeres que están en edad de trabajar realmente lo hacen si le está muy por debajo de los estándares internacionales. O sea, falta. Y eso pasa por salas cunas, falta por la flexibilidad, pasa por todo ese tipo de cosas. Bueno, y de nuevo, yo creo que la facilidad para emprender es una muy buena forma de ir cubriendo esa brecha y permitirle a las mujeres chilenas poder insertarse en el mundo laboral. Sin lugar a dudas. Y de hecho, recordando parte de lo que estábamos conversando hace unos minutos atrás, el Estado pone a disposición a través de distintos instrumentos financieros que tiene Corfo, tiene Cercotec. Por ejemplo, Cercotec ha desarrollado con el tiempo un capital que es exclusivamente para mujeres. Que no les gusta mucho el nombre, pero es capital AVEJ, el semilla AVEJ. Y ese capital que es solamente para mujeres, no solamente, y ese es un punto que se ha ido mejorando también en NANCO en el tiempo, no solamente entregar el recurso, el dinero, sino también una asesoría, una ayuda, un seguimiento para que se pueda desarrollar ese emprendimiento y pueda lograr de alguna u otra manera la consolidación. El construir este círculo virtuoso que normalmente estamos conversando que es comenzar a emprender, pero luego generar trabajo, mejores condiciones, que el impacto que yo vaya a desarrollar con este emprendimiento que voy a ejercer de alguna u otra manera no solamente satisfaga mis propias necesidades, sino que el impacto que yo voy a tener en mi entorno, en la comunidad, hoy día la mujer, por ejemplo, nos vamos a tener con el emprendimiento femenino, se preocupa del impacto del medio ambiente, se preocupa de cómo se va a conectar con la comunidad, no digo que sea exclusivo de las mujeres, porque también emprendimientos liderados por hombres hoy día con esta nueva mirada que vienen los millennials, estas generaciones nativas, fíjate que la forma de hacer negocio es totalmente distinta, pero volviendo al punto original, el acceso hoy día para poder emprender es mucho más fácil que hace, no sé, 10 años atrás, mucho más fácil, o sea, hoy día cualquier persona que quiera realmente puede comenzar a emprender accediendo en una primera etapa a estos financiamientos públicos que son además no reembolsables, o sea, no es que el Estado te entregue ese dinero y después tú lo tengas que devolver, no, ahí está, para que tú eches de andar tu negocio. Entonces hoy día Hernán, estamos en un país que creo yo, nosotros llevamos muchos años con este programa, son 16 años que ya tiene conexión empresarial y también hemos sido parte de esta evolución de este ecosistema. Pudimos observar en algún minuto cómo Startup, Chile, comienza a dar sus primeros pasos y con el paso del tiempo se ha transformado en un verdadero imán de atracción de talento y no solamente los talentos locales sino también los talentos internacionales que te permite ir de alguna manera incentivando la economía del conocimiento. Me salto a otro tema que es interesante de mezclar acá. Entonces hoy te dejo a ti la pregunta en este minuto Hernán, cómo poder mezclar estos dos grandes conceptos, que la mujer emprenda, hay facilidades para hacerlo y además incorporar más conocimiento para por ejemplo desarrollar más emprendimientos de base tecnológica, que es un buen punto para el desarrollo. A ver, yo creo que uno de los secretos para explicarse por qué en Chile el emprendimiento ha subido en la magnitud que lo ha hecho es que esto ha sido una política de Estado. Los distintos gobiernos que ha habido con distintos énfasis y hay diferencias que son legítimas en cuanto al enfoque que tienen para resolver un determinado problema durante yo diría que desde el comienzo en el año 2000 llevamos casi dos décadas siempre estar apoyando estos temas de emprendimiento e innovación y eso ha sido bueno. Startup Chile que me tocó cuando estuve en Corfo digamos encabezar el lanzamiento de ese proyecto fue muy innovador en su momento. Ha generado crítica qué es lo que ha significado pero bueno con el paso del tiempo llegó el gobierno la presidenta Bachelet y mantuvo eso. Mantuvo, sí. Le hizo cambios obviamente si las cosas hay que irlas cambiando en el tiempo. Lo bueno hay que mantenerlo y lo que no está bueno hay que cambiarlo. Cambio y cambiarlo pero eso muestra que el objetivo final es el mismo y eso se ha mantenido y eso explica yo creo que en general de que Chile tenga sea considerado como un lugar tan favorable para emprender en la región latinoamericana y en el mundo en general. Ahora respecto a la pregunta específica que tú me haces yo diría que para la mujer es más fácil integrarse a estos temas del emprendimiento porque antiguamente no solamente por un tema de cultura machista que la ha habido en nuestra sociedad de todas maneras pero en la revolución industrial 1 por así decir bueno era trabajo pesado era se necesitaba mucho como la fuerza bruta por así decirlo entonces obviamente eran tipos de trabajos en que la mujer podría tener una cierta desventaja relativa por razones obvias pero con el paso del tiempo se vio cambiando y cuando los trabajos son cada vez más de usar el conocimiento de usar la cabeza vamos a los extremos si se terminan por ejemplo si los camiones son manejados por un joystick bueno ese joystick lo puede manejar un hombre una mujer y a lo mejor seguramente lo va a hacer mucho mejor la mujer porque tiene más sintonía fina ¿verdad? más muchisidad fina bueno en ese sentido ¿cuál es la diferencia? ninguna entonces para emprender si son más tecnológicos más encima la mujer también tiene una buena formación en las universidades de base tecnológica y lo que tiene es su conocimiento ¿qué diferencia va a ser que sea hombre o que sea mujer? ninguna entonces creo que la economía del conocimiento también es un tremendo factor de igualación de las condiciones para que trabajen hombres y mujeres en una situación similar y eso obviamente va a facilitar el emprendimiento femenino me recuerdo una conversación que tuve hace unas semanas atrás en donde la entrevistada me contaba que no digo el nombre porque no me acuerdo en este minuto pero me decía que ella fue en su tiempo en su generación la única mujer en estudiar la carrera que entró que era normalmente para hombres una ingeniería civil la única mujer luego le tocó también introducirse en el mundo de las tecnologías y obviamente también era la única mujer y eso de alguna otra manera me decía ella muestra lo que pasa con las mujeres hoy día en Chile en el tema tecnológico la estadística está hoy día se dice que solamente con suerte el 5% de las mujeres tiene una participación en empresas con desarrollo tecnológico no que la mujer desarrolle tecnología creo que un 1% el 1% de mujeres hoy día desarrolla tecnología o sea la brecha el camino por recorrer es enorme y eso además nos da una tremenda oportunidad que es lo que estabas tú comentando dicho esto te hago la siguiente consulta en la universidad del desarrollo como se ve la participación de mujeres de alumnas justamente en estas carreras que no son o son más masculinizadas por decirlo de alguna manera ha habido hay algún algún cambio en eso se ve obviamente se ve ese cambio pero es todavía tibio o sea obviamente en las carreras más duras por así decir uno ve que hay una proporción de hombres que es mucho más más grande y eso pasa en todas las universidades chilenas pero eso poco ha ido cambiando que hay estereotipos que hay paradigmas que se van que se van cayendo y hay tema cultural muy grande pero precisamente ahora que los desarrollos y los trabajos están más vinculados a tecnología a usar la cabeza a usar el conocimiento yo creo que las mujeres también le han ido perdiendo el miedo a estar en estas carreras que tradicionalmente habían sido consideradas de hombres pero yo insisto en el tema del emprendimiento porque el mundo de la empresa tradicional es una cosa cuando uno es un empleado de algo uno puede decir mire yo no voy a postular esta empresa porque seguramente hay una tendencia de que contratan hombres por así decir bueno por eso yo creo que está cambiando y tiene que cambiar mucho más pero cuando uno es emprendedor uno es dueño de lo que está haciendo uno está construyendo su propio futuro desde ese punto de vista una mujer que quiere emprender en cosas de tecnología más dura va a poder hacerlo va a tener las oportunidades es decir es curioso pero esta nueva revolución industrial que es parte del mundo capitalista por así decir le va a dar mucho más posibilidades de igualación a las mujeres porque lo que va a privilegiar no es el pituto ni el contacto ni la fuerza bruta física sino que lo que va a privilegiar es el conocimiento la capacidad de desarrollar ciertas cosas y en un mundo como el emprendimiento en que lo fundamental no es solamente la tecnología dura o conocimiento de alto nivel sino que tener también habilidades blandas ser capaz de comunicar ser capaz de contactarse con terceros para que le compren el producto o el servicio creo que las mujeres tienen una ventaja evidente en ese sentido por lo tanto yo creo que yo soy un gran convencido de que el emprendimiento es lo que va a mover el futuro de Chile en cuanto a permitir darnos el salto del desarrollo el emprendimiento y la innovación y creo que en ese ámbito las mujeres tienen un espacio relativo mucho mayor al que han tenido tradicionalmente en un mundo en que está la empresa grande y está el trabajador empleado por lo tanto creo que vamos a tener más mujeres en la fuerza de trabajo en el futuro y vamos a tener también más mujeres emprendiendo y eso va a ser un insumo fundamental para este salto que estamos buscando para que sea un Chile más desarrollado no solamente en lo material en cuanto a crecimiento económico sino que también en cuanto a un país más inclusivo un país más igualitario en que hombres mujeres personas de todos los estratos en base a su propio interés a su propio esfuerzo van a ir logrando los resultados que ellos están buscando absolutamente bueno los economistas siempre lo comentan que para que un país pueda crecer hay que dar las facilidades para que eso pueda suceder y me quiero detener un par de minutos que nos quedan Hernán la inversión Chile estuvo los últimos cuatro años detenido en el tema de inversión los números son súper claros y hoy día hay cierta ya ciertos movimientos se están notando los mercados financieros así lo han demostrado y se han tomado una serie de medidas pro inversión me gustaría que tal vez nos hicieras un resumen según tu mirada son van en el camino correcto estas medidas de pro inversión que de hecho las podemos ver los que están visualizándonos en este minuto viéndolos por formato TV van a ver en la pantalla algunas medidas pro inversión yo creo que lo fundamental para promover la inversión es que haya un buen ambiente que las expectativas sean favorables los números son claros tú lo acabas de decir durante los cuatro años anteriores en cada uno de ellos de forma consecutiva la inversión cayó lo cual no ocurría desde el periodo en que hubo una crisis muy grande en Chile y hay un problema de expectativas que es muy fuerte y eso se está recuperando las cifras ya lo muestran estamos recién viendo un primer trimestre del año 2018 que fue positivo en términos de crecimiento general en términos de inversión incluso también una medición que hacemos en la Universidad de Desarrollo junto con la SEC que es la confianza del emprendedor pasó de moderadamente optimista a optimista también los emprendedores están un poco más optimistas y eso es muy importante pero no basta con eso el país no va a dar el salto simplemente porque las expectativas cambiaron hay que hacer cosas de verdad y entre las medidas de esta agenda pro inversión que envió el gobierno hay muchas que son al final del día cosas muy simples simplificar trámites a veces a un emprendedor le cuesta mucho partir porque hoy día es muy fácil crear empresa en un día eso se hizo en el primer gobierno del presidente y fue un avance pero no es lo único uno puede hacer su empresa en un día pero los permisos municipales no se lo van a entregar en un día y a veces van a un servicio y lo mandan al servicio del lado al municipal de la municipalidad allá y a uno lo pelotean por así decir entonces hay una serie de medidas que están dentro de este catastro del proyecto que envió el gobierno que simplemente apunta a simplificar los trámites y eso es tremendamente relevante hay que aprovechar la economía digital hay que aprovechar la tecnología para poder hacer más fácil ciertas cosas hay que coordinar mejor las labores que hacen distintas reparticiones públicas y en fin tienen esa orientación hacer más fácil y ese es un primer paso que yo creo que va a ayudar mucho absolutamente yo creo que son las señales que hay que ir dando para que también se tenga certeza siempre cuando converso con Cristian Echeverría de la Universidad del Desarrollo cuando hablamos de cómo se mueve la economía que es tan variable que es tan cíclica por lo demás bueno el factor expectativa confianza es fundamental a la hora de que yo voy a tomar la decisión para invertir en un mercado determinado ver cuáles son las condiciones si son aptas o no aptas ahora Chile a pesar de que cayó por ahí levemente en el cómo se llama este tema del catastro del rango de clasificación de riesgo pero sigue siendo un país bien mirado en la región para poder venir a invertir de hecho lo que está sucediendo hoy día con Amazon que estamos ahí se toma o no se toma la decisión bueno el que lleguen empresas como esta a invertir en el país además crea una serie de otras instancias que son muy positivas pero que el país debe estar preparado también para saber aprovecharla así que hay bastante materia para seguir conversando Hernán el tiempo ya nos ha alcanzado te quiero dar las gracias por haber compartido estos minutos acá el día de hoy en Conexión Empresarial gracias a ti por la invitación y gracias a ustedes por escucharnos y vernos así es hemos conversado con Hernán Cheire director del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo gracias a todos aquellos que nos han seguido tanto a través de Radio Universidad de Chile 102.5 la frecuencia modulada Diario TV me falta que más me falta Canal por Cable R2 TV en Antofagasta y el Canal 5 por Cable también en la región de Los Lagos gracias por la sintonía ya nos volvemos a encontrar con Conexión Empresarial Radio Gracias por ver el video.